Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos y los besos de otra boca y si tu amor fue flor de un día ¿por qué causas siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa de sal para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Los ángeles de escuchar su risa loca de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración a mi disgustión de sentirme abandonada y pensar que otra sola de pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad me dejare las rosas boletas de mi joven Dime cuándo yo, tu tango gris, tal vez a ti te quiere curar alguna fuerza en mi boca y llora mi alma de falta y la noche sube triste en esta noche noche negra y sin estrellas de si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvuelo para hogar la deuda Quiero por los dos mi copa de sal y así poder brindar por los fracasos de escuchar su risa loca de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustias de sentirme abandonada y pensar que otra sola de pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad hacer caer las rosas boletas de mi juventud